Hola amigos, hoy os he traído a este rinconcito del universo que me encanta. Es mi pequeño jardín que se caracteriza precisamente por no ser un jardín, por no estar podado, por no quitarle hojas, nada de eso. Sé que es algo muy criticado y que haya gente que no le gusta, pero a mí me encanta, me encanta ver y sentir el poder de la naturaleza esplendorosa en toda su gloria. Pero no estoy aquí para contaros sobre la belleza y cómo vivo y siento este pequeño rinconcito. Estoy aquí para contaros de qué va a tratar el programa de este fin de semana. Pues bien, muchos de vosotros me habéis preguntado muchas veces por qué suelo salir descalza en los vídeos. Ese va a ser el tema. Este fin de semana en el programa Mori Vida TV os voy a contar las seis razones que a mí me llevaron a practicar el andar descalza con cierta frecuencia. Y ya sabéis, si queréis hacerme alguna pregunta sobre el tema, me encantará poderosla contestar este fin de semana. Para ello podéis escribir handstag Nuria Descalza y hacerlas ahí, o bien debajo de este vídeo tendréis diversos links donde poderlos hacer. Y ya sabéis, si no queréis perderos el programa, suscribiros, que no sólo así conseguiréis poderlo ver y estar seguros de que no os lo vais a perder, sino conseguiréis ponerme muy, muy, muy contenta. ¡Os espero! ¡Chao! Mirad, esto que veis aquí no es césped seco, no son hojas de tilas secas, no es salvia seca, son hojas de esterias secas. ¿Y cuándo las uso yo? Pues cuando me apetece picotear algo porque estoy con nervio, porque estoy en el coche conduciendo y te aburres un poco y quieres algo dulce para no dormirte. Cuando uno estudia para exámenes también, cuando está viendo una película, en vez de patatas fritas, gominolas, caramelos, bombones, chucherías, palomitas y todas esas otras cosas que son peores para la salud, esta es una alternativa ideal que el único efecto secundario que tiene es que si alguien te ve, piense ¡Uy! ¡Esta chica se ha convertido en un aburrito, una vaquita o un caballo! Pero por lo demás no tienen un efecto secundario y están muy ricas. ¡Os las recomiendo!